Atrevido Corazón Donde estás que no te encuentro Atrevido Corazón Donde estás que no te encuentro Tal vez estarás queriendo Queriendo a quien no te quiere Tal vez estarás amando Amando a quien no te ama Mucho cuidado Corazón Cuidado con lo que haces Mucho cuidado Corazón Cuidado con lo que haces Los errores se corrigen Cuando te das tanta tiempo Cuando es demasiado tarde Aunque llores frío de sangre Llora, llora Amo deis de Pinoza Valtese Chacón Y Andrea Chacón Por el Cruz de Cazamarca Lloran, 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 lloran Llora, lloran, Chacón Llora por deis Mucho cuidado Corazón Cuidado, lloran, 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 lloran Mucho cuidado Corazón Cuidado con lo que haces Los errores de corrigen cuando me dan cerca de ti Cuando es demasiado tarde, aunque llores, llores a ti Cuando antes de yo te he dicho, corazóncito ten cuidado Ahora que tal voy a ir, como me duele el corazón Cuando antes de yo te he dicho, corazóncito ten cuidado Ahora que tal voy a ir, como me duele el corazón ¡Suscríbete! ¡Gracias a Dios que soy solo, no soy maricón! ¡Gracias a Dios que soy solo, no soy maricón! ¡Gracias a Dios que soy! ¡Suscríbete! Cuentando bien que esta vida va a que vivir sin gozar Cuentando bien que esta vida va a que vivir sin gozar Mañana viene la vuelta y no lleva y otro que es para gozar Mañana viene la vuelta y no lleva y otro que es para gozar Estoy bien así solito, no quiero martirizarte Estoy bien así solito, no quiero martirizarte Me importa que la gente hable, que piense, que raje, que soy sol, pero va a vivir Me importa que la gente hable, que piense, que raje, que soy sol, pero va a vivir Cuentando bien que esta vida va a vivir sin gozar Vamos a ver cabecita mango Arriba ese miel de cajamanca Un, dos, tres, 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 un